¡Feliz cumpleaños! María Díaz Vega ¡En el cielo! María Díaz Vega María Díaz Vega Y ahora juntitos en el cielo El mismo amor de siempre Picaflorcito, picaflorcito, ¿cuál de las flores te gustan? A mí me gustan todas las flores, las solas estas me gustan Quiero borrarte del pensamiento, ya no vienes de querer Quiero borrarte de mi memoria, ya no vienes de querer Ahora, tus hijos, Gabriel, Eli, Lidia, María, Eladio, Edgar y Blanquita Meléndez Díaz Te saludan hasta el cielo Arco Meléndez, tus nietos, tus nietos, te saludan Lejos, muy lejos desde la playa, el día dejando una pequeña alegría Se fue volviendo como aviota, y siguiendo el rumbo de su carrera Haz olvidando con la vista deseado, lo que quito de nuevo Tus promesas aseguran de todo, si todo el mundo se nos lleva Picaflorcito, 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 ¿cuál de las flores te gustan? A mí me gustan todas las flores, las solas estas me gustan Quiero sacarte de mi memoria, si tú ya no vienes de querer Quiero borrarte del pensamiento, si tú ya no vienes de querer Porque te quiero, porque te adoro, porque no puedo Quiero decir, mi besito y mi besito y mi besito y mi besito Porque te quiero, porque te adoro, porque no puedo Quiero decir, mi besito y mi besito y mi besito Así, bailando, con tu amor, Natio Belén de Sorospegui, en el cielo, María Díaz Vega, en la memoria de cada uno de tus hijos, Natio Belén de Sorospegui, en el cielo, María Díaz Vega, 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 en la memoria de cada uno de tus hijos,